Amado Amado hermano, ven y dame la mano, porque somos cristianos, porque somos hermanos. Amado hermano, ven y dame la mano, necesitamos unirnos, necesitamos amores. Amado hermano, ven y dame la mano, necesitamos amores. Amado hermano, ven y dame la mano, porque somos cristianos, porque somos hermanos. Amado hermano, ven y dame la mano, necesitamos unirnos, necesitamos amarnos. Amado hermano, ven y dame la mano, necesitamos amores. Amado hermano, ven y dame la mano, necesitamos unirnos, necesitamos amores. Amado hermano, ven y dame la mano, necesitamos amores. Amado hermano, ven y abrázame fuerte, quiero conmigo tenerte, contar contigo por siempre. Amado hermano, ven y dame la mano, necesitamos amores. ¡Suscríbete! ¿A dónde iré si tú no vas conmigo? Si no tengo tu abrigo, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde iré si me quedé ya sin amigos? Ahora nadie está conmigo y ya solo me quedé Por eso te pido que yo quiero regresar contigo Ya no quiero yo vagar sin un destino Perdóname Señor, estoy arrepentido Ya no quiero dejarte Y con todo el corazón quiero abrazarte Yo sé que me esperas como nadie va a esperarme Vengo rendido a tus pies Y aun llorarme ¿A dónde iré? Sin ti mi vida es un desierto Parezco vivo pero muerto Y muriendo estoy de sed Señor, ¿a dónde iré si el pecado me ha llenado? Estoy débil y cansado Señor, ¿a dónde iré si el pecado me ha llenado? Señor, ayúdame Por eso te pido Que yo quiero regresar contigo Ya no quiero yo vagar sin un destino Perdóname Señor, estoy arrepentido Perdóname Señor, ya no quiero dejarte Y con todo el corazón quiero abrazarte Sé que me esperas como nadie va a esperarme Vengo rendido a tus pies de humillarme Por eso te pido que yo quiero regresar contigo Ya no quiero yo vagar sin un destino Perdóname Señor, estoy arrepentido Ya no quiero dejarte Y con todo el corazón quiero abrazarte Sé que me esperas como nadie va a esperarme Vengo rendido a tus pies de humillarme Vengo rendido a tus pies de humillarme Perdóname Señor, estoy arrepentido Y con todo el corazón ¿Para qué tantas palabras? ¿Para qué? ¿Para qué seguir fingiendo? No lo sé. Tanta gente que se pone un antifaz, demostrando que en su vida sí hay paz. Yo no entiendo todo esto. ¿Para qué? En su rostro se desnota mucho amor y en sus gintas alegría y esplendor. Y por dentro de piedra es el corazón y el orgullo les corrompo el arrastro. Y por dentro de piedra es el corazón y el orgullo les corrompo el arrastro. Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Con lo que haces dime a dónde llegarás. Si la vergüenza a dónde vayas ella irá, ahora mismo ven y romperla en mi paz. Sé que Dios tu vida cambiará. En su rostro se desnota mucho amor y en sus vidas alegría y esplendor. Y por dentro de piedra es el corazón y el orgullo les corrompo el arrastro. Y por dentro de piedra es el corazón y el orgullo les corrompo el arrastro. No necesitas ya seguirme fingiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Con lo que haces dime a dónde llegarás. Si la vergüenza a dónde vayas ella irá, ahora mismo ven y romperla en mi paz. Que Dios tu dignidad cambiará. Si la vergüenza a dónde vayas ella irá. Si la vergüenza a dónde vayas ella irá. ¿Para qué? ¿Para qué? Por a mí mismo ven y rompe el antipahor Sé que Dios tu vida cambiará Necesitas ya seguir fingiendo Oh, mírate Por a mí mismo ven y rompe el antipahor Por a mí mismo ven y rompe el antipahor Música ¿Por qué esperar a que termine el día? Cuando las sombras todo lo cubrirán ¿Por qué esperar hasta la noche fría? Si antes tu vida puede terminar ¿Por qué esperar a que pasen los años? Cuando tus fuerzas se hayan ido ya Si el mundo ofrece solo desengaños Pero Cristo te ama y Él siempre te amará Busca a tu Dios Habla con Él Pide perdón El tiempo apremia Dale hoy Tu corazón Busca a tu Dios Habla con Él Pide perdón El tiempo apremia El tiempo apremia El galeo De corazón Porque esperar a que termine el día Cuando las sombras todo lo cubrirán ¿Por qué esperar hasta la noche fría? Si antes tu vida puede terminar ¿Por qué esperar a que pasen los años? Cuando tus fuerzas se hayan ido ya Si el mundo ofrece solo desengaños Pero Cristo te ama Pero Cristo te ama Y Él siempre te amará Busca a tu Dios Habla con Él Pide perdón El tiempo apremia Dale hoy Dale hoy Tu corazón Busca a tu Dios Habla con Él Pide perdón El tiempo apremia Dale hoy Tu corazón Busca a tu Dios Habla con Él Habla con Él Pide perdón El tiempo apremia Dale hoy Tu corazón Baby Busca a tu Dios Busca a tu Dios Habla con Él Pide perdón Que el tiempo apremia, dale hoy tu corazón Ayer cantaba y cantaba, porque me gustaba cantar Creía yo que mi canto, al mundo le iba a gustar Pero mi canto era hueco, pues Cristo no estaba en mi Tenía en su presencia, y él me enseñó a cantar Le canto a mi Cristo, hoy y mañana también Le canto a las noches y al amanecer Le canto a mi Cristo, hoy y mañana también Le canto a las noches y al amanecer Hoy sigo cantando al mundo, pero con una visión De darles mi testimonio, por medio de esta canción Ahora mi canto es grande, porque Cristo me salvó Le diga en su presencia, y él me enseñó a cantar Le canto a mi Cristo, hoy y mañana también Le canto a mi Cristo, hoy y mañana también Le canto a mi Cristo, hoy y mañana también Le canto a mi Cristo, hoy y mañana también Y al amanecer Le canto a mi Cristo, hoy y mañana también Le canto a mi Cristo, hoy y mañana también Le canto a mi Cristo hoy y mañana también Le canto en las noches y al amanecer Le canto a mi Cristo hoy y mañana también Le canto a mi Cristo hoy y mañana también Le canto en las noches y al amanecer Gracias Señor por las pruebas que el mundo me da Pues por ellas yo creceré Si mi guía eres tú Gracias Señor Que las pruebas paciencia me dan Y aprendo que tengo de amar Y saber comprender Pero va en contra de mi ser El darte a ti mi voluntad Y al espíritu el control de lo que soy Y a veces sigo el impulso de mi propia voluntad Y no me desco la bendita voz de Dios ¡Oh! 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 Gracias Señor Por todo lo que siento en mi ser Pues yo sé Pues yo sé que tú me ayudarás A guardarme del mal Gracias Señor Que cuando todo ya esté en su lugar Que cuando todo ya esté en su lugar Que cuando todo ya esté en su lugar Y a veces sigo el impulso de mi propia voluntad Y a veces sigo el impulso de mi propia voluntad Yo desco la bendita voz de Dios Yo desco la bendita voz de Dios De Dios Señor bendice a mi madre Porque ella me ha impulsado siempre a mí A buscarte, a escucharte y amarte Y a honrarte siempre solo a ti Señor bendice a mi madre Porque ella ha sufrido por mí Ha caído, padecido y vivido Todo en la vida para verme hoy así Señor bendice a mi madre Porque ella siempre ha sido para mí Una amiga, una hermana y un anjo Que me ha guiado siempre solo a ti Bendice a mi madre Señor bendice a mi madre Señor bendice a mi estrella Porque nadie me tendió La mano como lo hizo ella Bendice a mi madre Bendice a mi madre Señor bendice a mi madre Señor a mi hermosa doncella Porque nadie sufrió por mí Como lo hizo ella Bendice a mi madre Bendice a mi madre Señor bendice a mi madre Señor Para que cuando ella no pueda Yo esté siempre con ella Y nunca separarme de ella Bendice a mi madre Bendice a mi madre Señor bendice a mi madre A mi hermosa doncella A mi hermosa doncella A mi hermosa doncella Porque nadie me impulsó Amarte como lo hizo ella Bendice a mi madre Bendice a mi madre Señor bendice a mi madre Bendice a mi madre Bendice a mi madre Señor, para que cuando ella no pueda yo esté siempre con ella Y nunca separarme De ella Yo soy el alba y la omega Soy el principio y el fin El primero y el último Yo soy, dijo él, yo soy Yo soy el linaje de David Soy la estrella resplandeciente de la mañana Yo soy el león de Judá Yo soy, yo soy Soy fiel y verdadero Yo soy el Hijo de Dios Yo soy el cordero Yo soy, yo soy Yo soy la resurrección Yo soy el que te sano Yo soy el que vive por siempre Yo soy el santo Soy el amén Soy el amén Yo soy el rey de reyes Y señor de señores Y señor de señores Yo soy santo Trece veces santo Yo soy el Dios Todo poderoso Soy el amén Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy el que soy Soy fiel y verdadero Soy fiel y verdadero Yo soy la palabra de Dios Soy el Dios Soy el Dios Soy el Dios Soy el Dios Todo poderoso Soy el que sigue a venir Yo soy, yo soy Yo soy el que soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Música Es el tiempo propicio para darnos la mano, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. El final está cerca, sonará la trompeta, y Jesús volverá. Música Es el tiempo de Dios. Es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música Es el tiempo propicio para darnos la mano, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. El final está cerca, sonará la trompeta, y Jesús volverá, porque es el tiempo de Dios. Música Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran Rey, y yo sé que volverá por mí. Música Y yo sé que volverás por mí. Música Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran Rey, y yo sé que volverá por mí. Música Música Agradecido estoy contigo mi Señor, por tantas bendiciones que me has dado hasta hoy. Agradecido estoy contigo mi Señor, por tantos años que viví, sirviendo al pecado y olvidándome de ti. Agradecido estoy contigo mi Señor, agradecido estoy contigo mi Señor, por tantas bendiciones que me has dado hasta hoy. Agradecido estoy contigo mi Señor, agradecido estoy contigo mi Señor, por tantas bendiciones que me has dado hasta hoy. Música 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 Tendré más problemas y tú también, y ahora en cada uno triunfaré, pues estoy con mi Jesús. Música Música Pues con Jesús me siento seguro Y ya nada hay que me pueda afligir Tú traes tus cargas y tus fracasos Y ponlos a los pies del Salvador Con Jesús me siento seguro Y ya nada hay que me pueda afligir Tú traes tus cargas y tus fracasos Y ponlos a los pies del Salvador Si no amas a tu hermano ¿Para qué seguir fingiendo? Si no le das la mano ¿Para qué seguir mintiendo? Cristo ya te ha perdonado Lo que hiciste en el pasado Ahora perdona a tu hermano Y el Señor sea un cristiano El Señor te está llamando A que prediques con tu vida A que vivas la palabra Que la apliques a tu vida El Señor te está llamando A que prediques con tu vida A que vivas la palabra Que la apliques a tu vida Que la apliques a tu vida Aunque tengas muchos años Dedicando el Evangelio Si no pides a tu hermano Siempre vivirás fingiendo Debes amar a Jesucristo Y a tu hermano Y a tu hermano Y a tu hermano juntamente Lo que haces Él lo ha visto Y lo que pasa por tu mente El Señor sea un cristiano Que el Señor te está llamando A que prediques con tu vida A que vivas la palabra Que la apliques a tu vida El Señor te está llamando A que prediques con tu vida A que vivas la palabra Que la apliques a tu vida Y me lo apliques a tu vida El Señor te está llamando Para que prediques con tu vida Y me lo apliques a tu vida Y me lo apliques a tu vida Si no amas a tu hermano Para que seguir fingiendo Y si no le das la mano Para que seguir mintiendo Busques a tu hermano Mejor ya buscarle a ti mismo También tú tienes mil errores Ahora mejor vamos a unirnos El Señor te está llamando Para que prediques con tu vida Para que vivas la palabra Y que la apliques a tu vida El Señor te está llamando Para que prediques con tu vida A que vivas la palabra Y que la apliques a tu vida El Señor te está llamando La gente de nuestros tiempos La gente de nuestros tiempos No saben lo que es el amor No saben lo que es el amor Pues viven Perdiendo el tiempo Buscando Sin encontrar Amar 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 Es entregarse En alma y cuerpo A la humanidad Vivir Vivir Y vivir Y siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. La gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor. Pues viven perdiendo el tiempo buscando sin encontrar. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, vivir, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado un mensaje de paz y de amor. La muerte del crucificado es un ejemplo de su gran amor. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, vivir, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, vivir, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, vivir, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Sin que tú esperes algo para ti. Sin que tú esperes algo para ti. 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 Eran cien ovejas que había en su rebaño que amante cuidó. Pero una tarde al contarlas todas le faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve dejó en el apisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró quimiendo temblando de frío la tomó en sus brazos jugó sus heridas y a ardir volvió. Y a ardir volvió. En esta misma historia vuelve a repetirse todavía hay ovejas guerrabundas van que vagan que vagan por el mundo sin Dios sin consuelo sin Dios sin consuelo sin Dios sin consuelo y sin su perdón que vagan por el mundo y por las montañas a buscarla fue. La noventa y nueve la encontró quimiendo temblando de frío la tomó en sus brazos curó sus heridas curó sus heridas y al redir volvió. Las noventa y nueve dejó en el apisco y por las montañas a buscarla a buscarla fue. La encontró quimiendo temblando de frío la tomó en sus brazos curó sus heridas y al redir volvió. la tomó en sus brazos y curó sus heridas y al redir volvió. Y al redir volvió. ¡Suscríbete al canal! En tu paz, en tu amor, me deleito, oh Señor En tu verdad, en tu temor, está mi corazón En tu paz, en tu amor, me deleito, oh Señor En tu verdad, en tu temor, está mi corazón Cada segundo pienso en ti, con toda mi vida Cada minuto vivo en ti, con toda mi vida Cada momento que hay en mí, te siento en mi vida Todo el amor que hay en ti, se lo has dado a mi vida En tu paz, en tu amor, me deleito, oh Señor En tu verdad, en tu temor, está mi corazón En tu paz, en tu amor, me deleito, oh Señor En tu verdad, en tu temor, está mi corazón Cada segundo pienso en ti, con toda mi vida Cada minuto vivo en ti, con toda mi vida Cada momento que hay en ti, con toda mi vida Todo el amor, me deleito, oh Señor En tu verdad, en tu verdad, en tu temor ¿Dónde está mi corazón, mi Señor? En tu paz, en tu amor, me deleito, oh Señor En tu verdad, en tu temor, está mi corazón Hoy me rindo a tus pies, Señor de mi vida Señor, me humillo a tus pies, Señor y Rey de mi vida Cada segundo pienso en ti, con toda mi vida Cada minuto vivo en ti, con toda mi vida En tu paz, en tu amor, me deleito, oh Señor En tu verdad, en tu temor, está mi corazón En tu paz, en tu amor